en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén nos unimos a la oración de jesucristo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén iniciamos nuestro curso iniciamos formalmente nuestro curso de misterio de dios y a manera de introducción un poco fuerte un poco vigorosa partimos de los que no creen en dios hay muchas personas que no creen en dios por distintas razones el estudio de este árbol de razones es decir los distintos motivos por los que muchas personas no creen en dios eso lo haremos en una clase posterior por ahora lo que vamos a hacer es tomar a un ateo muy típico en nuestra época en qué sentido típico en que se trata de un científico y para muchas personas la ciencia está de pelea con la fe también es típico porque sus obras han tenido una gran difusión estamos hablando de richard dawkins esa gran difusión incluye obras como por ejemplo el espejismo de dios de obra de la que vamos a hablar especialmente en este encuentro pero su obra más famosa es de hace bastantes años es de 1976 y se conoce como el gen egoísta el gen egoísta o the selfish gene no es una obra religiosa propiamente no tiene que ver directamente con religión sino que es una obra muy importante en el sentido de que le da un cambio de orientación a la teoría evolucionista promulgada y difundida especialmente por charles darwin a mediados del siglo 19 el evolucionismo de darwin ha tenido una evolución por así decirlo y uno de los autores recientes que ha tenido gran impacto en el mundo académico y fuera del mundo académico con respecto a la evolución es precisamente richard dawkins así que es un ateo típico también es típico hasta cierto punto en el hecho de que él vea la religión no solamente como algo innecesario o como algo contradictorio sino que lo ve como algo genuinamente perjudicial algo que debería ser arrancado de la cultura arrancado de la sociedad lo mínimo el mínimo daño que causa la religión según él es que le da un espacio seguro a los fundamentalistas dawkins distingue muy bien entre lo que es el religioso fundamentalista la persona creyente que es fundamentalista y la que no lo es él admite que hay personas creyentes que pueden ser muy razonables pero su punto de vista es que cuando una persona cuando una persona es religiosa y pero es razonable le da por así decirlo un buen nombre y le da un espacio de credibilidad a la religión que luego es aprovechado por los fundamentalistas como quien dice en la perspectiva de dawkins o o somos fundamentalistas nosotros los creyentes o somos fundamentalistas o le estamos dando un refugio a los fundamentalistas una especie de buena coartada que finalmente pues termina por hacerle daño a la sociedad ese es el ese es el digamos el enfoque que él tiene ese es el criterio que él tiene según esa manera de pensar yo creo que es el momento de acercarnos a quien es él como persona entonces vamos a a tomar simplemente de un modo muy sencillo vamos a tomar lo que nos dice lo que nos dice la wikipedia en el día de hoy estamos grabando esto para efectos de análisis posterior estamos grabando esto en el día 5 de agosto de 2021 y esta es la versión que nos trae la wikipedia sobre richard dawkins clinton richard dawkins nació en nairobi atención su cultura es completamente británica pero nació en nairobi el 26 de marzo 1941 actualmente tiene 80 años de edad entonces y está activo está activo académicamente su formación básica es como biólogo evolutivo es también un etólogo es decir aquellos que estudian el comportamiento zoológico y un divulgador científico británico es una buena pregunta por qué se le llama por qué se le llama británico pues habiendo nacido en en kenia nairobi es es la capital y es la ciudad más grande de kenia bueno pues básicamente porque su familia y su formación son completamente británicas y él tiene la nacionalidad del reino unido fue titular de la cátedra charles simony de difusión de la ciencia en la universidad de oxford hasta 2008 claramente la universidad de oxford es de las más famosas en el mundo entero y la cátedra charles simony es tiene pues esa característica de difusión de la ciencia ese aspecto de difundir la ciencia dawkins lo ha convertido prácticamente en una especie de apostolado podríamos decir que es como un apostolado un apostolado como lo llamaríamos secular él considera que su misión es difundir la ciencia hacer de la ciencia la columna vertebral el la estructura básica de pensamiento de la sociedad para bien de todos según su criterio seguimos con esta breve biografía no vamos a leer todo es solamente lo elemental es autor de la obra que ya les mencioné el gen egoísta publicada en 1976 ahí introdujo él dos términos que llegan hasta nuestros días todos hoy hablamos de memes pues el hombre de los memes es richard dawkins un meme que es un meme es una forma de comportamiento que se repite el que se viraliza viralizar es portarse como un virus entonces los memes son aquellas aquellos gestos en general aquellos comportamientos que pasan fácilmente de unas a otras personas la idea de los memes es importante porque complementa la transmisión de características que es propia de la teoría evolucionista en la teoría evolucionista charles darwin hablaba de la transmisión de ciertos rasgos en inglés trades entonces según darwin hay una transmisión de dar de rasgos por vía genética dawkins insiste en que hay una transmisión que no es solamente genética sino también una transmisión llamémosla así horizontal que da razón también de la transmisión cultural entonces esa transmisión que es casi sincrónica la transmisión viral la transmisión de los memes es algo que debemos a richard dawkins en 1982 hizo una contribución original a la ciencia evolutiva con la teoría presentada en su libro el fenotipo extendido que afirma que los efectos fenotípicos no están limitados al cuerpo de un organismo sino que pueden extenderse en el ambiente incluyendo los cuerpos de otros organismos recordemos que en la teoría de la evolución se llama fenotipo la expresión visible verificable de un rasgo de un trait de algo que caracteriza a un determinado ser entonces para dawkins y este es su aporte o uno de sus aportes porque han sido varios para dawkins los fenotipos no tenemos que limitarlos al cuerpo sino que los fenotipos tienen también una característica ambiental así por ejemplo cuando aumenta una determinada población en un determinado lugar ese lugar se va convirtiendo como en casa de ese de esa determinada especie y por consiguiente se convierte en un efecto que favorece la presencia y la multiplicación de esa especie bueno eso hablando sobre uno de los aportes principales de dawkins dentro del campo estrictamente científico eso fue en 1982 con algo más de 40 años de edad desde entonces su labor divulgadora escrita le ha llevado a colaborar igualmente en otros medios de comunicación como varios programas televisivos sobre biología evolutiva creacionismo y religión ha tenido realmente toda una historia podemos decir en su controversia ha debatido con famosos famosos en apologetas es decir personas que tienen un gran conocimiento de la fe de la religión y que la presentan de un modo racional aquí llegamos a la obra que nos va a interesar más en su obra el espejismo de dios el título original es de god dilution que es algo así como el engaño de dios aquí dice el espejismo de dios dawkins sostenía que es casi una certidumbre la no existencia de un creador sobrenatural y que la creencia en un dios personal podría calificarse como un delirio es como una enfermedad mental cosa que es muy curiosa porque en el comunismo soviético que por supuesto ha sido la expresión más robusta del comunismo se trataba precisamente a la fe como una especie de malestar mental como una enfermedad mental si una persona manifiesta que cree en un dios personal como nosotros decimos dios es mi padre para el comunismo soviético eso indica que hay una falla en tu mente tienes tienes una patología mental y hay personas que fueron torturadas y que fueron maltratadas de muchos modos básicamente por por su fe en dios porque porque creía en dios entonces esto que nos está indicando pues nos está indicando que que al final los extremos se juntan no dawkins pues políticamente no es un comunista pero pues te das cuenta que él termina tratando la fe como una especie de daño mental si crees en un dios personal tienes un daño en tu mente dawkins se muestra de acuerdo con la observación hecha por robert a de que cuando una persona sufre de un delirio se llama locura cuando muchas personas sufren de un delirio se llama religión una frase pues hábilmente forjada tiene bastante impacto sirve para hacer memes si uno es ateo pues ese es un buen meme entonces ahí la tienes hasta enero de 2010 la versión del espejismo de dios había vendido más de dos millones de ejemplares lo que decíamos es una persona que ha tenido mucho éxito en lo que podríamos llamar una especie de evangelismo ateo bueno veamos un poco un resumen vamos a tomar aquí un resumen de esta obra el espejismo de dios este es un buen resumen hecho por phil edwards él es de la universidad de bolton y por supuesto todo el crédito le pertenece lo que yo voy a hacer aquí es simplemente leer un poco lo que él leer y traducir por supuesto un poco lo que él ofrece en este resumen precisamente bueno la universidad de bolton está ubicada en el reino unido precisamente edwards publica este este resumen como un servicio ilustrativo dentro de la capellanía de la de la universidad de bolton es decir la idea es que los creyentes de esa universidad pues sepan exactamente a qué se atienen cuando se acercan a al espejismo de dios de god delusion de richard dawkins entonces observemos esta anotación que aparece aquí este breve resumen ha omitido referencias al capítulo tercero a los argumentos del capítulo tercero en favor de la existencia de dios en la obra el espejismo de dios el capítulo tercero está dedicado a examinar los argumentos por la existencia de dios a favor de la existencia de dios pero realmente muchos coinciden en que es el capítulo más flojo del libro de dawkins y aquí lo explica edwards no dice hemos omitido referencias al capítulo tercero que se supone que estudia argumentos para la existencia de dios o en favor de la existencia de dios porque ha habido muchas críticas de estos argumentos tanto de parte de creyentes o de no creyentes luego vamos a ver una una reseña que hace el periódico el new york times una reseña que hace sobre esta misma obra y bueno todos sabemos que el new york times como periódico como medio de comunicación no es favorable particularmente favorable a la iglesia ninguna iglesia ni mucho menos a la fe y por eso es tan interesante lo vamos a ver en unos minutos la reseña que hace el new york times de la obra de dawkins entonces ahí aparece la referencia de dónde ha sido tomado esto está en la página web oficial de la universidad de bolton en el departamento de capellanía y están también los datos de contacto por si alguien quisiera pues acercarse más básicamente qué es lo que examina edwards como resumen de la propuesta de dokkins primero cuál es o sea primero dokkins viene a decir que dios es una hipótesis recordemos que la palabra hipótesis tiene un sentido muy específico en la ciencia por lo menos en la ciencia experimental que es la única en la que cree dokkins lo que nosotros llamamos ciencia moderna en la cultura alemana hay una hay una especie de clasificación entre ciencias llamémoslas así experimentales y ciencias humanas para dokkins cualquier ciencia o mejor dicho todas las ciencias tienen una misma característica y es su dependencia del mecanismo que va de la hipótesis a la verificación oa la experimentación entonces lo primero que plantea dokkins es que si vamos a hablar de dios por lo pronto dios es una hipótesis es algo así como si yo dijera en el amazonas hay ranas voladoras que pueden volar hasta 30 metros entre árbol y árbol mientras yo no demuestre eso pues son simplemente palabras tienen que aparecer las demostraciones y la demostración tiene que ser pues eso tiene que ser experimental demostración experimental ese es el punto central aquí luego pues está el vínculo que ve dokkins entre el diseño y la existencia de dios para dokkins uno de los argumentos fundamentales de los que creemos en dios es el tema del diseño lo que en inglés se llama intelligent design el diseño inteligente y dedica una parte de su libro mostrar que no se necesita un diseño y por consiguientes no se necesita un dios lo que reemplaza el diseño es finalmente la teoría evolutiva luego vamos a entrar un poquito más en detalle de estos planteamientos de dokkins entonces lo primero es si me vas a hablar de dios dios es una hipótesis y las hipótesis hay que verificarlas lo segundo es que si tu gran argumento es el diseño pues quiero decirte que el diseño no demuestra nada porque el diseño lo único que prueba es que tenemos una teoría mejor que tu teoría sobre dios y esa teoría mejor pues no es otra sino la teoría de la evolución qué más hace dokkins en su obra pues lo tercero que hace es preguntarse bueno y entonces por qué hay religiones cuál es la razón por la que hay religiones y hace un estudio esto lo han tenido que hacer varios no explicar por qué existen las religiones recordemos que por ejemplo en el marxismo se dan dos hipótesis por lo menos dos hipótesis sobre por qué existen las religiones el marxismo es estructuralmente ateo por supuesto y de hecho termina siendo antiteísta no como sea contra cualquier afirmación de la existencia de dios entonces el el marxismo plantea dos razones de por qué se supone que hay religiones una una razón que es la más fuerte es porque la religión le presta servicios a la clase dominante es decir le presta servicios a la burguesía que dentro de la perspectiva de engels y marx es la clase dominante luego pues el marxismo ha tenido también su evolución y estamos en una época en la que está más bien en boga el neo marxismo o los neo marxismo entonces el planteamiento el planteamiento del marxismo es ese que la religión presta un servicio la religión es útil mantener la religión mantener una casta sacerdotal mantener un infierno ardiendo pues es finalmente un mecanismo de dominación eso plantea el marxismo el otro argumento del marxismo es que muchas personas tienen un cierto gusto de vivir dopadas es decir la gente vive en el opio o vive del opio de la religión la religión es el opio del pueblo la religión es el opio del pueblo esos son argumentos esta resistencia a la verdad este vivir en una especie de ilusión en una especie de fantasía es uno de los argumentos favoritos de los ateos para expresarse con respecto a la religión cambia el tipo de fantasía mientras que en el caso de marx aparece solamente como una especie de huida de la dura realidad en otros pues aparece con otros aspectos así por ejemplo en Nietzsche nosotros nos encontramos en Nietzsche lo que encontramos es que la huida propiciada por la religión tiene su origen en una especie de complejo de inferioridad en una especie de cobardía como no logramos enfrentarnos a los poderosos entonces nos achicamos y le dejamos todo a un dios así por ejemplo dice de un modo famoso dice Nietzsche que toda esa teoría nuestra esa teoría cristiana sobre la misericordia sobre la misericordia y sobre el perdón no es otra cosa sino cobardía disfrazada como quien dice si no puedo contigo si no puedo vencerte entonces te perdono pero es porque yo en realidad no podría pelear contigo para Sigmund Freud la situación es que nosotros a través de la religión estamos imaginando una especie de reemplazo del papá Freud explica el ateísmo de esa manera en el desarrollo inicial de la persona que es un desarrollo psicosexual según Freud hay un momento en el que el papá tiene que desaparecer es lo que él llama el complejo de Edipo y el papá desaparece para que por decirlo de alguna manera en mi mente yo pueda tener a mi mamá para mí solo esa es la ventaja que tiene la desaparición del papá según Freud pero que mi papá desaparezca me deja como desprotegido entonces yo necesito encontrar un reemplazo del papá y el reemplazo del papá es Dios bueno estos son ejemplos de las explicaciones que suelen dar los ateos cuando se trata de decir bueno pero por qué hay religión cómo explica usted que haya religión veamos un poco del resumen que nos presenta Phil Edwards de la obra de Richard Dawkins por supuesto pues ustedes podrían leer el texto mismo si lo tienen en sus bibliotecas o en fin la idea fundamental aquí se cita entre comillas se supone que Dios para nosotros los que creemos en él lo que en filosofía se llama nosotros los teístas teístas un teísta pues es el que cree en Dios como es el caso mío por ejemplo entonces nosotros los teístas se supone que afirmamos esto existe una inteligencia sobrehumana sobrenatural que deliberadamente o sea con acción de su voluntad diseñó y creó el universo y todo lo que está en él incluyéndonos a nosotros un teísta cree en un Dios así que está implicado íntimamente en los asuntos humanos se supone está expresándose el pensamiento de Dawkins se supone que ese Dios responde a oraciones perdona o castiga los pecados interviene en el mundo realizando milagros y la afirmación básica de Dawkins es que ese Dios es un delirio es un espejismo pernicioso es muy importante para Dawkins como ya se dijo decir que la existencia de Dios es una hipótesis científica la persona religiosa religiosa quiere decir aquí que tiene fe la persona religiosa afirma que hay un Dios capaz de intervenir que responde a las oraciones y eso conduce a un mundo muy diferente de un mundo que no tenga ese Dios entonces si tú dices que existe ese Dios eso tiene consecuencias en cómo es el mundo y el mundo que es coherente el mundo que es compatible con la existencia de ese Dios capaz de intervenir en los asuntos humanos y todo lo demás que dijimos ese mundo pues ese mundo es muy distinto de un mundo donde no existe ese Dios si Dios se ha comunicado con los humanos ese hecho no debe considerarse por fuera de la ciencia no cae por fuera de la ciencia incluso si nosotros creemos en un Dios que no interviene creer que hay un designio último del universo también implica un universo muy diferente al que conocemos de ese modo Dawkins está trayendo la discusión a su terreno quieres hablar de Dios bueno para mí simplemente tu Dios es una hipótesis examinemos esa hipótesis con las armas de conocimiento cierto que tenemos que son las armas de la ciencia y vamos a ver qué encontramos así plantea él pues su su debate entonces uno de los grandes argumentos y esto pues lo vamos a ver varias veces en la primera parte de nuestro curso uno de los primeros argumentos es el orden o el orden y belleza o el orden y sabiduría y belleza que encontramos en el universo la palabra usual la palabra usual que se utiliza para para hablar de de ese de esa característica del universo es diseño es diseño por lo menos es la palabra reciente y por eso pues hay toda una teoría que es la teoría del diseño inteligente entonces esta es la manera como Dawkins resume el tema de del diseño parece que el mundo natural fuera diseñado sin embargo la evolución a través de la selección natural es decir la lo que plantea el darwinismo lo que plantea charles darwin pues evolucionado ya dijimos que la teoría de la evolución ha evolucionado para Dawkins lo que plantea el evolucionismo es decir la evolución a través de la selección natural nos da evidencia para rechazar la creación por designio por designio no sino por diseño perdón la creación por diseño así como también la creación por azar es decir hay un mecanismo que explica cómo es el universo y tú no tienes que venirme con otros mecanismos aquí hay un mecanismo que lo explica ¿cuál es ese mecanismo? dice él la gente religiosa o sea la gente que cree en Dios ha argumentado que el mundo natural es tan complejo que no podría haber evolucionado un ejemplo típico de quienes hablan del diseño inteligente es el ojo humano es algo tan bien tan complejo y tan bien diseñado que requiere de un diseñador requiere de alguien que lo haya diseñado dice Dawkins pero la selección natural es un proceso acumulativo de tal manera que lo que parece altamente improbable puede subdividirse en pasos que ya no son improbables hasta un grado prohibitivo entonces ¿cómo surge el ojo humano? pues si tú miras la complejidad del ojo dices esto alguien tuvo que diseñarlo pero si tú miras el ojo como un paso más dentro de una secuencia entonces cada uno de los pasos de esa secuencia pues probablemente no es no es impensable se puede admitir se puede admitir no podemos estar satisfechos diciendo que esto es un misterio y que eso marcaría el final de una investigación científica el no saber es decir la ignorancia es lo que pone en marcha a los científicos entonces no me digas que es un misterio y que debo dejar de pensar y de trabajar como científico no me digas que sucedió por azar y no me digas que se necesita un diseño que se necesita una providencia o que se necesita un plan otros argumentos que se plantean que suelen plantearse de parte de los creyentes son que nosotros vivimos en un planeta que es amigable con nuestra forma de vida o que vivimos en un universo que es que hace posible que nosotros existamos este tipo de argumentos presentados por los creyentes se supone que indican que alguien nos pensó que alguien quiso que nosotros existiéramos y ese alguien por supuesto sería Dios puesto que el universo es amigable compatible y amigable con nuestra existencia puesto que nuestro planeta es así pues entonces tiene que haber un Dios Dawkins rechaza ese tipo de argumentos por supuesto yo dejaré enlace bueno ya está el enlace pero lo dejaré explícitamente cuando se publique este video y ustedes pueden ver en detalle la respuesta de Dawkins básicamente es que el universo es muy grande muy muy grande que los procesos de evolución pueden haberse dado en muchos lugares y que nosotros estamos en el lugar donde eso sucedió hasta el nivel de conciencia que nosotros tenemos y por consiguiente si nosotros vemos a nuestro planeta como amigable es solamente porque este es el lugar donde se han dado las cosas hasta donde nosotros estamos si esto hubiera sucedido en otro planeta de otra manera esos otros seres pues estarían sin duda haciéndose la misma pregunta esta discusión que es una discusión filosófica muy interesante pertenece a algo que se llama el principio antrópico que tiene dos versiones el principio antrópico débil y el principio antrópico fuerte vale la pena mirar revisar ustedes encuentran fácilmente bibliografía sobre principio antrópico entonces la idea de él es que veamos un poco de lo que él presenta sobre el universo amigable un teísta un creyente dice que Dios ajustó las constantes las constantes de la física las constantes del universo para que la producción de vida fuera posible pero si esto es así esto deja la existencia de Dios sin explicación o sea si Dios es el que ajustó el universo entonces ¿quién ajustó a Dios? si Dios es el que creó el universo entonces ¿quién creó a Dios? este es de hecho el argumento básico que va a presentar Dawkins y que luego veremos cómo se puede refutar de un modo racional algunos físicos piensan que estas constantes deben tener los valores particulares que tienen en cualquier universo y otros sugieren el multiverso es decir que existen muchos universos con distintas constantes de tal manera que si nosotros estamos en este universo con estas constantes eso no significa que no existan otros universos donde la vida o por lo menos esta forma de vida no existiría concluye esta parte que es como su parte argumentativa central diciendo un dios que fuera capaz de diseñar el universo tendría que ser muy complejo tal vez uno de los argumentos más interesantes de Dawkins un dios que diseña algo tan complejo tendría que ser él también muy complejo algo así como que si el cerebro humano ha diseñado un computador pues el nivel de complejidad del cerebro humano tiene que ser igual o mayor que el nivel de complejidad del computador y por consiguiente pues sería estadísticamente improbable sugerir que un gran desconocido se refiere a dios sugerir que un gran desconocido es el responsable por la existencia del universo es abdicar totalmente de la responsabilidad de encontrar una explicación lo científico lo científico es buscar la explicación quedarse uno contento con que dios lo hizo así o con que dios lo hizo así es irresponsabilidad la hipótesis de dios es insostenible dios prácticamente con total certeza no existe esa es la conclusión a la que llega y entonces porque hay religiones pues hay que preguntarse los rituales religiosos tienen un costo en tiempo y en recursos entonces tenemos que preguntarnos por qué existen las religiones saltándonos unas cuantas líneas de este excelente de este excelente resumen que nos presenta Edwards encontramos encontramos esto cuando nosotros dice Dawkins sugiero que la religión es un producto lateral un byproduct es un producto lateral de la manera como nosotros educamos a nuestros niños hay una ventaja en términos de selección acuérdate la importancia de la palabra selección selección natural en el darwinismo hay una ventaja en el hecho de que los niños crean sin cuestionar lo que los adultos les dicen a ellos en términos de evitar lo que es peligroso es decir la credulidad la facilidad para creer cosas hace que los niños no cuestionen tanto y si los niños no cuestionan tanto pues eso les evita muchos peligros porque un niño que cuestiona menos es un niño que va a tener indudablemente una vida más segura si la mamá le dice al niño el fuego te hace daño y el niño tiene que quemarse para verificar eso pues entonces va a haber menos niños habrá mucho niño que mueran accidentes entonces hay una ventaja evolutiva en que los niños no cuestionen eso evita peligros y por eso como la evolución privilegia todo aquello que ayuda a la supervivencia entonces por eso hay una ventaja evolutiva en la credulidad luego esa credulidad se le queda pegada a la gente y entonces por eso la gente termina creyendo en Dios esto sin embargo dice los hace vulnerables a la información equivocada o a la desinformación como es el caso de la religión según piensa Dawkins ¿cómo empezó entonces la religión? hay un psicólogo dice Dawkins que sugiere que los niños tienen una tendencia natural a hacer una distinción fundamental entre mente y materia entonces como es algo que parece estar en nuestro cerebro ese distinguir entre mente y materia pues eso facilita la creencia en cosas que no son materiales o que no son directamente observables y lo mismo nosotros tenemos una tendencia natural algo que está por así decirlo cableado en nuestro cerebro a asignarle un propósito a cada cosa ¿por qué llueve? ¿por qué hay nubes? pues hay nubes para que llueva ¿por qué llueve? pues llueve para que haya cosechas tenemos una tendencia a asignarle propósitos a las cosas y por supuesto la religión ayuda a eso hay gente que dice que se necesita de la religión para ser bueno Dawkins dice no no necesitamos de la religión leo una parte ya del final de este resumen hay cuatro razones darwinianas las llama él por las cuales los individuos tienden a ser altruistas es decir a preocuparse no solamente por sí mismos sino por otros a ver cuáles son esas razones el parentesco genético es conveniente le sirve a una especie que nosotros tengamos esa ese cuidado por los por los de la misma especie la reciprocidad darle a otra persona un bien es una manera de asegurar un bien posterior para mí el adquirir una buena reputación es algo que favorece que yo pueda difundir mis genes en la terminología de Dawkins además la generosidad es como una declaración de superioridad y todo eso pues se supone que ayuda todo eso presta un servicio en términos de lo que podemos llamar supervivencia en un sentido amplio bueno ese es el resumen de esta obra el resumen de la obra la ilusión de Dios o el espejismo de Dios como se ha llamado pero no nos vamos a quedar ahí queremos ver cómo se puede responder a esto y efectivamente pues hay gente que ha elaborado buenas respuestas entonces pasamos a una segunda parte de nuestra clase nos vamos a apoyar ahora en otro autor Jerónimo o Jerome Gelman es profesor o era al momento de escribir este artículo profesor en la universidad Ben Gurion en su sede del Negev claramente de ascendencia judía cuando este autor escribe esto ya tiene unos 12-13 años cuando este autor escribe era reciente la publicación del espejismo de Dios de God Delusion a mí me parece muy buena argumentación la que hace Jerome buena argumentación me parece y me parece que es algo que necesitamos aprender hoy porque muchas personas quieren resolver todo simplemente a base de sentimientos los sentimientos son importantes las emociones son importantes eso no lo dudamos pero cuando se trata de si Dios existe o no existe da la impresión de que quedarnos solamente con sentimientos no es la mejor idea no es la mejor estrategia entonces hay que aprender a argumentar y es lo que vamos a encontrar aquí en su libro reciente reciente en aquella época el espejismo de Dios Richard Dawkins declara que él está escribiendo para convencer a los creyentes de que Dios no existe sus argumentos contra Dios aparecen principalmente en un capítulo que se llama ¿por qué es casi totalmente cierto que no hay un Dios? ¿por qué es casi completamente cierto que no existe un Dios? este libro ha tenido una evolución bastante popular en los países de habla inglesa y ha sido traducido a otras lenguas en Israel que es donde escribe el señor Jerome Gelman o Gelman la traducción al hebreo fue un best seller estuvo en la lista de los mejores vendidos por más de medio año en lo que sigue voy a evaluar muy de cerca los argumentos de Dawkins contra Dios ahora bien Dawkins no es un filósofo sus argumentos se confunden unos con otros ran together y están incompletos de un modo importante en su manera de formularlo en lo que sigue sin embargo yo no quiero simplemente quedarme o descansar apuntando esos elementos en que está incompleto el argumento lo que yo quiero en cambio es formular de la mejor forma posible presentar de la mejor forma posible los dos argumentos que tiene Dawkins contra la existencia de Dios o sea voy a refinarle los argumentos a él y luego pues entrará la parte de rebatirlos y cuáles son los dos grandes argumentos contra la existencia de Dios según Jerome son estos dos hay un argumento que proviene de la insuficiencia explanatoria de Dios en cuanto a explicar lo que se supone que Dios debería explicar es decir Dios no explica lo que debería explicar lo diríamos en un español más sencillo primer argumento de Dawkins es Dios no explica lo que debería explicar y el segundo argumento es lo que veíamos hace un momento la presentación de la teoría evolutiva como un modo apropiado y suficiente de explicar explicar el universo entonces hay explicaciones naturales que provienen de la ciencia evolutiva y que nos llevan a concluir que Dios no existe ese es ese es el planteamiento que nos presenta que nos presenta Dawkins según Jerome Gelman entonces empezamos con las definiciones de Dios que tiene Dawkins Dios nos da dos definiciones diferentes de de Dios Dawkins nos da dos definiciones diferentes de Dios ambas están citadas textualmente la primera definición muy parecida a lo que nos ofrecía Phil Edwards es esto Dios es una inteligencia sobrenatural que o la cual además de su principal trabajo de crear el universo supervisa e influye en el destino subsecuente en el destino que sigue después de haberlo creado una inteligencia sobrenatural que además de crear el universo lo supervisa y lo influencia o lo influye en él la segunda definición es una una inteligencia sobrehumana y sobrenatural que de modo deliberado o sea voluntario diseñó y creó el universo y todo lo que está en él incluyéndonos observemos que esta segunda definición también citada textualmente fue la que nos presentó Phil Edwards quiero destacar yo por mi parte como para Dawkins Dios es ante todo una inteligencia ese ese dato no es ese dato no es trivial Dios es una inteligencia ¿por qué este dato es importante? porque no ha sido bueno por dos razones o varias razones una es porque si Dios es visto como inteligencia de antemano lo que tiene que ver con su belleza con su bondad queda automáticamente en segundo plano además hay que tener en cuenta que no es únicamente la perspectiva de la inteligencia la que ha servido para hablar sobre Dios porque nos damos cuenta que por ejemplo para otro ateo famoso Arthur Schopenhauer cuando nosotros hablamos de Dios hablamos o de la posibilidad de Dios hablamos fundamentalmente de una especie de fuerza o de voluntad en el caso de Dawkins lo importante es que es una inteligencia además el hecho de que sea ante todo una inteligencia traslada la discusión al terreno de él que es el terreno pues de la ciencia en ese terreno claramente pues Dawkins se siente fuerte y en ese terreno es donde él quiere analizar el tema de Dios bueno como continúa después de estas definiciones ninguna de estas definiciones atribuye perfección omnipotencia omnisciencia o bien moral bondad moral a Dios aunque es cierto que la segunda definición dice que Dios es el que diseña la primera no lo dice y mientras que la primera dice que Dios está involucrado en el mundo después de crearlo la segunda no lo dice entonces según su propósito según su propósito de presentar del mejor modo posible los argumentos de Dawkins entonces comenta Jerome propongo que combinemos estas dos definiciones en una y digamos que para Dawkins Dios es un ser súper inteligente súper poderoso que diseñó y creó el mundo y que está activamente involucrado influyendo en él para siempre esa sería como esa sería la idea con esta definición vamos a ver los dos argumentos de Dawkins el primer argumento como dijimos es que Dios no explica lo que tendría que explicar como quien dice tú me dices me hablas de un Dios me dices que que Dios se requiere para explicar algo y yo te voy a mostrar que Dios no explica lo que tendría que explicar y aquí viene un análisis muy interesante indudablemente esto le ha tomado tiempo al señor Yelman indudablemente se invoca a Dios o se habla de que hay un Dios no es una invocación religiosa aquí entonces vamos a plantear vamos a presentar el argumento de Dawkins luego una versión refinada del argumento de Dawkins y luego una respuesta al argumento de Dawkins todo eso repito lo tomamos de este autor se habla de que hay un Dios para explicar la complejidad que está implicada en la existencia de vida sobre la tierra y la diversidad de especies se habla de que hay un Dios para explicar la complejidad la complejidad que que brota del hecho de que hay vida y de ahí diversidad de especies continuamos segundo argumento de Dawkins ¿no? pero si Dios existe entonces Dios Dios mismo es un ser que piensa que planea y que actúa un ser que es tan complejo como aquello que Dios se supone que va a explicar el cerebro es por lo menos tan complejo como el computador si tú me vas a explicar el computador diciendo que lo hizo un cerebro entonces poseemos problemas porque entonces ahora tienes que explicarme el cerebro que tiene que ser por lo menos tan complejo como el computador tercero obviamente por lo tanto si Dios existe la existencia misma de Dios requiere de explicación no menos que la complejidad del mundo por lo tanto seguimos hablar de Dios como explicación de la complejidad del mundo no logra nada y en consecuencia Dios no existe bueno comenta ahora el profesor Yelman obviamente el punto quinto no se sigue de las premisas las premisas son del uno al cuatro el punto quinto no se sigue de las premisas del hecho de que la existencia de algo no sirva para explicar lo que nos interesa no se sigue que eso no existe ojo con esto esto es esto es argumentación fina o sea tú es tú quieres sacar una consecuencia y presentas unas premisas lo primero que examinamos como gente pensante que queremos ser racional y lógica es si tus premisas llevan a esa consecuencia ese es el punto pensemos en esto voy a dar un ejemplo este es de mi cosecha voy a dar un ejemplo se presenta un incendio hablemos de un edificio muy famoso y yo creo que apreciado por todos nosotros aquí en Bogotá la torre de Colpatria es un emblema casi de la ciudad de Bogotá se presenta un incendio en la ciudad de Bogotá en la torre de Colpatria y yo digo ese incendio tuvo que haberlo causado mi vecino Pepe Pérez eso es lo que yo digo yo afirmo eso pero luego resulta que no hay ninguna demostración de que Pepe Pérez causó ese incendio significa eso que Pepe Pérez no existe eso es lo que nos está presentando aquí Yelman esto es lógica fina o sea tú no estás demostrando que Dios no existe aun si tuviera razón en tus premisas tú no estás demostrando que Dios no existe el hecho de que yo no pueda demostrar que Pepe Pérez produjo el incendio gracias a Dios ficticio produjo el incendio de la torre de Colpatria el hecho de que yo no pueda mostrar eso no quiere decir que Pepe Pérez no existe continúa Dawkins sin embargo podría tener algo más algo como el siguiente argumento en su mente entonces viene ahora una refinación del argumento de Dawkins que por supuesto está muy bien planteada en términos filosóficos y que nos muestra que pues no es tan fácil de contradecirlo de Dawkins pero digamos Dawkins mejorado por Yelman los argumentos son estos o la secuencia argumentativa es esta deberíamos reconocer la existencia de un ente solo si ese ente es reconocido para el propósito o con el propósito de explicar y solo si ese ente es adecuado para explicar el estado de cosas que se supone que va a explicar deberíamos reconocer la existencia de un ente solo si ese ente se sabe que explica de un modo adecuado lo que tiene que explicar esa es la primera premisa claro cuando uno la coloca así ya uno ve también la debilidad que tiene esa premisa segundo punto hablamos de Dios o sea invocamos a Dios pero repito no es una invocación religiosa invocamos a Dios o hablamos de Dios para explicar la complejidad que conlleva la existencia de la vida en esta tierra así como la diversidad de especies tercer punto pero si Dios existe Dios mismo tiene que ser un ser complejo que piensa que planea y que actúa por lo tanto si Dios existe la complejidad de Dios mismo requiere una explicación no menos que la complejidad del mundo por lo tanto la existencia de Dios no es una explicación adecuada del estado de cosas que se supone que va a explicar es decir la complejidad del mundo y por consiguiente no deberíamos reconocer la existencia de Dios la conclusión entonces es que nosotros no deberíamos creer en Dios no que Dios no existe sino que nosotros no tendríamos razones para creer que él existe volviendo a mi ejemplo un poco infantil si tú no me has demostrado que Pepe Pérez produjo el incendio de la torre de Colpatria pues yo no tengo por qué creer que existe Pepe Pérez por lo menos con ese solo argumento de que él incendió la torre de Colpatria tendrás que darme otra demostración entonces la conclusión a la que deberíamos llegar es que nosotros no deberíamos creer que existe Dios pero no hemos demostrado que Dios no existe y termina diciendo Jerome esto es lo más cercano que Dawkins puede llegar a una prueba de que Dios no existe pero ahora vamos a estudiar el argumento o sea lo primero fue mostrar que el argumento no prueba que Dios no existe sino que a lo sumo prueba que nosotros no tenemos una razón para creer que Dios exista que son dos cosas distintas pero ahora estudiamos el argumento hay varias deficiencias con este argumento pero me limitaré a unos pocos comentarios dice Gelman Alvin Plantinga ha notado me ha hecho ver que Dawkins define complejidad en términos de tener partes tener partes en este sentido Dios el Dios en el que nosotros creemos no es complejo porque no está hecho de partes si la noción de complejidad que tú tienes es multiplicación de partes pues en ese sentido Dios no es complejo porque Dios no tiene partes así que la premisa 3A es falsa ¿cuál era la premisa 3A devolvámonos? dice esto si Dios existe Dios 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 mismo en cuanto un ser que piensa planea y actúa también es complejo eso no vale si nosotros estamos afirmando que Dios es simple es decir que Dios no tiene partes entonces 3A cae pero yo le concedo le concederé a Dawkins una definición de sentido común de complejidad que puede mirar a 3A como verdadera y voy a presentar mis objeciones aquí hay dos razones dos buenas razones para no aceptar la premisa 1A la que restringe nuestro reconocimiento de las entidades solo para aquellas que se reconocen con el propósito de explicar y solo si la explicación es adecuada porque la premisa 1A es la que dice vamos a reconocer solamente como existentes aquellas entidades que explican algo vamos a reconocer como existentes solo lo que explica algo eso es lo que está diciendo o sea usted me dice que solo debo admitir como existente lo que explica o sea que la existencia solamente se demuestra a partir del poder explanatorio o el poder explicativo eso es lo que dice la premisa 1A que a su vez es una versión refinada del texto de Dawkins y entonces él va a presentar dos razones Yelman va a presentar dos razones por las que él cree que no todo tiene que tener un poder explicatorio o explanativo no todo primera razón es perfectamente aceptable que nosotros aceptemos la existencia de entes o de entidades dicen en inglés entities de entes que aparecen como presentes a nuestros sentidos si a mí me parece que estoy viendo un árbol yo yo estoy justificado si concluyo que hay un árbol delante de mí pero mi creencia de que hay un árbol ante mí no tiene nada que ver con una explicación ese árbol que yo estoy viendo no me está explicando nada ese árbol está ahí entonces la idea de que para reconocer la existencia es necesario que haya un poder explicativo pues es una idea equivocada porque yo acepto la existencia de muchas cosas no porque me estén explicando algo es interesante ¿no? interesante el modo de argumentar así que es falso dice aquí me salte una frase que es importante yo acepto la existencia del árbol porque acepto lo que me dan mis sentidos sin tener en cuenta otros factores yo acepto lo que me dan mis sentidos así que es falso que debemos restringir nuestro reconocimiento de objetos solamente a aquellos que sirven para explicar algo decir que yo solo admito cosas y esas cosas explican otras cosas pues es es falso es un principio falso es una restricción excesiva y en ese sentido abusiva y por supuesto hay personas que creen que están en comunión con Dios no necesariamente porque Dios les explique algo más bien ellos aceptan lo que les ofrecen sus experiencias espirituales así como aceptan lo que les ofrecen sus experiencias sensoriales entonces yo no puedo decir que únicamente admito como existente a aquello que tiene poder explicatorio o explanativo o explanatorio ahora bien algunos filósofos insisten o han insistido en que cuando yo propongo la existencia de un árbol cada vez que creo que estoy viendo un árbol lo que yo estoy haciendo es una inferencia como una especie de deducción de cuál sería la mejor explicación algo así como que yo tomo una experiencia estoy viendo un árbol y frente a eso que está llegando a mí a mis ojos busco una explicación por qué está llegando esto a mis ojos entonces digo pues la mejor explicación es que hay un árbol pero yo estoy diciendo que hay un árbol enfrente de mí bueno está continuando la posición de esos filósofos se supone que estoy diciendo que hay un árbol delante de mí como mejor explicación porque parece haber un árbol ahí si esta explicación fuera correcta entonces nuestros juicios de experiencia sensorial no cuentan en contra de la premisa 1A pero hay varias razones para negar la tesis de esos filósofos que dicen que yo estoy haciendo continuamente una especie de búsqueda de explicación ¿por qué? pues mira una razón es que los niños hacen juicios sobre lo que están sintiendo mucho antes de tener el concepto de que es una explicación o que es una mejor explicación así que su creencia de que hay un árbol ante ellos no es el resultado de creer que esa es la mejor explicación de su experiencia sensorial pero de seguro ellos están actuando de modo correcto cuando afirman que hay un árbol entonces esa teoría de que cada vez que yo veo algo tengo que hacer un juicio para decir esta es la mejor explicación eso no eso no es cierto y aquí hay otra razón para no aceptar la posición de que la experiencia sensorial de lo de la experiencia sensorial es la explicación yo puedo describir la misma experiencia en dos formas que no son equivalentes pero por esta teoría si seguimos esta teoría yo tendría que decir que cada una de esas formas de describir mi experiencia cada una de ellas es la mejor explicación pero no puede haber dos mejores explicaciones de la misma experiencia efectivamente yo puedo ver ese árbol y puedo decir hay un árbol un árbol natural o puedo decir hay un árbol en el sentido de que hay una réplica de un árbol y ambas cosas son explicaciones entonces la idea de que yo estoy continuamente escogiendo la mejor explicación no se sostiene así que termina Yelman mi afirmación de que no es necesario reconocer el poder explicativo de algo para afirmar su existencia esa afirmación se sostiene y por consiguiente la premisa 1A es falsa la premisa 1A decía debemos reconocer que algo existe sirve para explicar algo y el argumento de Yelman es no la existencia de algo no simplemente proviene de su poder explicativo segunda deficiencia en el argumento de Dawkins según Yelman es perfectamente aceptable que nosotros aceptemos la existencia de entes por un argumento simple e inductivo incluso cuando no hay ninguna explicación en el asunto cuando no se necesita ninguna explicación en mi experiencia pasada la mayor parte o sea en lo que yo ya he vivido la mayor parte de los árboles que he visto tienen hojas verdes cuando están creciendo la growing season que él llama pues corresponde a lo que nosotros llamamos la primavera es el tiempo en el que crecen las hojas a partir de aquí con toda probabilidad un árbol sin hojas ante mí que está ahora sin hojas ante mí tendrá hojas verdes cuando llega el tiempo de crecer el tiempo de la primavera esta es una inducción directa ahí no hay ninguna explicación involucrada yo tengo pleno derecho de reconocer la existencia de las hojas verdes que habrá en el futuro así que la premisa uno a es falsa lo que él está atacando nos damos cuenta es esa premisa de que sólo debe admitirse como existente lo que tenga poder explicativo y por supuesto uno podría intentar un argumento inductivo directo para la existencia o en favor de la existencia de un diseñador del mundo uno podría intentar ese argumento inductivo directo que no tiene nada que ver con una explicación esto es muy interesante yo podría buscar un argumento inductivo directo que habla de un diseñador sin que esa sea una explicación así como yo puedo con un acto inductivo directo decir habrá hojas verdes en este árbol que ahora no tiene hojas y comenta él ese argumento podría ir más o menos como esto en el pasado he conocido muchos casos en que la complejidad está relacionada con un diseño inteligente así que probablemente la complejidad del mundo también está relacionada con un diseño inteligente como veremos más adelante ese es el estilo de argumento que utiliza santo tomás en sus pruebas de la existencia de dios ese es un argumento inductivo directo que no se basa en una explicación además de que la premisa 1a es falsa la inferencia que va de 4a a 5a es falaz es un sofisma bueno aquí tenemos que devolvernos obviamente a cuáles son 4a y 5a 4a decía a ver que aparezca completo 4a 4a decía si dios existe la complejidad de dios requiere una explicación lo mismo que la complejidad del mundo esa es 4a y 5a dice por consiguiente la existencia de dios no es una explicación adecuada para el estado de cosas que se supone que va a explicar a saber la complejidad del mundo entonces ya el man nos dice que el paso de 4a a 5a es decir el paso de de decir la complejidad de dios requiere explicación y decir la existencia de dios no explica la complejidad del mundo básicamente 4a lo que dice es eso la complejidad de dios de dios requiere explicación y 5a dice luego la existencia de dios no explica la complejidad del mundo yo voy a decir un ejemplo mío con esto del cerebro y el computador supongamos supongamos que yo traslado a lo del cerebro y el computador 4a y 5a la existencia del computador nos habla de la complejidad del cerebro que tendría que explicarlo es decir se necesita un cerebro tan complejo o más complejo que el computador para explicar la existencia del computador por consiguiente el cerebro no es una explicación adecuada del computador cuando te lo digo así ¿tú qué sientes? repito la complejidad del cerebro debe ser igual o mayor que la complejidad del computador por consiguiente la complejidad del cerebro no explica la complejidad del computador ya cuando planteamos ese argumento decimos hey hay algo mal aquí hay algo tramposo hay algo tramposo porque nosotros sabemos en nuestro mundo artificial o sea nuestro mundo con intervención de mano humana nosotros sabemos que el cerebro humano si explica la complejidad del computador ahora que el cerebro humano requiere explicación no lo dudo pero que el cerebro humano si explica la complejidad del computador si lo explica y eso es lo que aparece en 5A entonces por nuestros propios medios nos hemos dado cuenta que si hay una falacia ahí vuelvo a Yelman dice además de que la premisa 1A es falsa el paso o la inferencia de 4A 5A es falaz esto es concluir que puesto que la complejidad de Dios requiere explicación entonces la existencia de Dios no puede explicar la complejidad esta inferencia podría parecer plausible si pensáramos si pensamos en la siguiente historia contada por otro ateo famoso Stephen Hawking un reconocido científico estaba dando una conferencia sobre astronomía él describía como la tierra gira alrededor del sol y como el sol a su vez gira alrededor del centro de una vasta colección de estrellas que se llama la galaxia al final de su conferencia una viejecita que estaba al fondo del salón se levantó y le dijo lo que usted nos ha contado es pura basura el mundo en realidad es un plato plano que está soportado que está sostenido por la espalda de una tortuga gigante el científico dio una sonrisa de condescendencia antes de replicar y en que se sostiene esa tortuga usted es muy inteligente jovencito muy inteligente dijo la vieja pero simplemente son tortugas y tortugas hasta el fondo ese tipo de argumentos se utiliza varias veces en estas discusiones sobre la existencia de Dios apenas se propone que haya una tortuga se genera la pregunta de en qué se sostiene esa tortuga y esto lleva a un retorno infinito o un descenso infinito entonces uno podríamos pensar que al hablar de que Dios explica la complejidad de inmediato genera la pregunta de qué explica la complejidad de Dios y entonces uno puede pensar que también vamos a llegar a una especie de descenso infinito por el momento voy a dejar de lado la pregunta de si el que diseña la complejidad tiene que ser complejo el mismo pero aún si suponemos que Dios es complejo quiero señalar dos dificultades con el paso de 4A a 5A primero Dawkins himself Dawkins mismo habla del proceso de la evolución como explicación de la existencia de todas las especies en toda su complejidad pero por supuesto el proceso de la evolución es muy complejo el mismo o sea la gran respuesta de Dawkins a todo el tema de la fe es no necesitamos de la fe porque tenemos la evolución pero el proceso mismo de la evolución es en sí mismo muy complejo qué explica todas las leyes de la física la química y la biología que están implicadas ahí que están envueltas en la evolución qué explica todas las condiciones que incluye las constantes del universo qué explica todas las condiciones en las cuales sucede la selección natural estos son asuntos muy complejos por consiguiente si uno siguiera el razonamiento de Dawkins aplicándolo a la ciencia evolutiva uno tendría que descalificar como inservible la explicación de la evolución para la existencia de las especies muy fino muy fino yelman si tú dices que no se vale explicar una complejidad con otra complejidad pues date cuenta que la evolución es compleja y tú estás queriendo explicar por la evolución la complejidad del mundo entonces si tú pasas de 4a a 5a diciendo que no existe dios porque dios se supone que es complejo entonces la gran pregunta es ¿por qué si tendríamos que admitir ¿por qué tendríamos que admitir a la ciencia evolutiva o a la evolución como explicación a menos que a menos que en un cierto punto o sea después de muchas explicaciones de explicaciones la explicación de todas las explicaciones ya no es compleja pero por supuesto lo mismo podría ser cierto del dios del que nos habla Dawkins quizás existe una explicación simple en algún lugar detrás de la existencia de dios de hecho esta explicación final esta explicación última es la que nosotros llamamos dios caramba hay que reconocer que este es un modo muy interesante de argumentar muy interesante esto es argumentar tú me dices que no se puede admitir que un dios complejo existe porque si dios es complejo tan complejo como el mundo entonces ese dios complejo no explica nada bueno pero tu evolución que viene a reemplazar a dios también es compleja es muy compleja de hecho entonces si tú dices que no existe dios tenemos que concluir que tampoco existe evolución eso es razonar de un modo muy fino segunda razón no siempre es una falla en una explicación que esa también requiera una explicación como el caso que yo les di del cerebro y el computador porque existe el computador pues porque hay cerebro humano ah pero entonces el cerebro humano es tan complejo como el computador luego no explicaste nada luego no hay cerebro hombre no seas tonto no seas tonto el hecho de que se requiera una explicación no implica que no haya existencia bueno ustedes pueden leer esa parte vamos a ver la segunda sección de este escrito que es el argumento a partir de la ciencia evolutiva Dawkins nunca establece o nunca enuncia rigurosamente este argumento pero probablemente él quisiera presentarlo más o menos como esto yo he leído varias cosas comento yo mismo Nelson Medina yo he leído varias cosas de Dawkins y me parece que esto describe muy bien el estilo de razonamiento de él argumento de Dawkins que muestra la ciencia evolutiva y que muestra por qué es suficiente la evolución o la ciencia evolutiva como se llama en inglés evolutionary science por qué se supone que es suficiente y no necesitamos de Dios el argumento sería este primero la ciencia evolutiva ha establecido que las especies han llegado a existir por evolución natural segundo por consiguiente las especies no fueron diseñadas por un ser inteligente tercero si Dios existe entonces Dios es el que diseña las especies cuarto por consiguiente Dios no existe muchos otros antes de mí han señalado que las especies podrían venir por evolución natural y al mismo tiempo ser diseño de Dios o sea la especie de antítesis que él presenta entre evolución o Dios pues en realidad es falsa muchos han señalado que no de hecho la postura actual por lo menos en la iglesia católica va muy por esa línea se reconocen procesos evolutivos pero eso no niega que Dios exista de hecho la dirección misma de la evolución en un universo que es finito temporalmente pone unos problemas supremamente arduos problemas muy complejos y prácticamente insolubles porque cuando tú te quedas con una evolución natural en la que no hay ninguna dirección que es más o menos la posición cientificista necesariamente tienes que decir que se dan tantas posibilidades de alteración por ejemplo del ADN que la gran pregunta es si 13.500 millones de años que es más o menos la existencia del universo dan tiempo suficiente para que surja vida como la conocemos esa es una gran pregunta así que la premisa primera no lleva a la premisa segunda a menos que Doug Dawkins quiera afirmar en la premisa primera que las especies evolucionaron solo de una manera natural es decir sin ninguna presencia o injerencia de Dios pero esto sería asumir lo que Dawkins tiene que probar él tiene que probar que la evolución natural es suficiente entonces no podemos poner como premisa primera que la evolución natural es la única es suficiente si lo que tienes que probar es que la evolución natural es suficiente para excluir a Dios entonces no puedes partir de que la evolución natural es suficiente eso se llama un sofisma de circularidad entonces propongo que intentemos ir al rescate de Dawkins hay un toque sutil de ironía ahí propongo que vayamos al rescate de Dawkins esta vez con el siguiente argumento mejorado primero en nuestra experiencia los productos de diseño llegan a existir a través de procesos que también muestran las marcas de un diseño los procesos en la evolución de las especies no muestran marcas de diseño por consiguiente las especies probablemente no son producto de diseño cuarto si Dios existe Dios es el que ha diseñado las especies por consiguiente Dios no existe cuando nos referimos a los procesos que muestran en sí mismos marcas de diseño estamos hablando de cosas como la economía de esfuerzo y de materiales pues que es familiar a muchos de nosotros y que es proporcionada a la tarea proporcionada la tarea pensemos una cosa si yo voy a hacer una casa y utilizo 35 toneladas de piedra de montaña para hacer una casa eso no parece que esté diseñado ¿no? entonces Marx of Design quiere decir el sello de que esto ha sido diseñado por ejemplo porque se utiliza una cierta economía de esfuerzo y de materiales y además de que haya esa economía también tiene que darse una inteligible y marcada progresión o progreso en el proceso que lleva a un diseño si yo por ejemplo estoy haciendo una casa y pongo dos paredes mañana las derribo pasado mañana pongo tres paredes tras pasado mañana las derribo eso no parece muy inteligente y no parece que sea diseñado ahora bien los procesos de evolución no muestran esta clase de patrones la evolución es altamente desperdiciadora si miramos el producto final la evolución va en muchas direcciones al tiempo no como cuando uno está haciendo una casa y muchos de esos muchas de esas direcciones terminan en sin salidas se calcula que un 99% de todas las especies que han vivido en la tierra ya están extintas hay un tremendo hay una tremenda cantidad de desorden medido empíricamente que está implicado en la evolución de las especies que nosotros conocemos hoy este proceso el proceso de la evolución está en agudo contraste con los procesos de diseño que nos son familiares por consiguiente el proceso de la evolución no exhibe las características a las que estamos acostumbrados cuando hay un diseño inteligente muy al contrario a partir de esto es muy poco probable que Dios que por definición es un diseñador altamente inteligente exista ese es el argumento de Dawkins la evolución debe tener marcas el diseño debe tener marcas de diseño y las marcas de diseño no aparecen en la evolución que nosotros conocemos y de ahí se saca la conclusión ahí termina el argumento en lugar de confiarnos en las características del diseño para el producto final de la evolución como en los argumentos sobre el diseño este argumento de Dawkins mira el proceso que se involucra y encuentra una evidencia en contra de la existencia de Dios es decir si Dios es el diseñador pues es un diseñador que no parece que aproveche muy bien ni los recursos ni el tiempo comenta Gelman ahora bien este argumento depende de tomar la existencia de las especies que hoy conocemos como el producto final de una historia evolutiva lo cual puede ser debatido pero por seguir el argumento asumamos eso asumamos que las especies actuales son el producto final de todo ese diseño que es más o menos el estilo de la argumentación de Dawkins si permitimos esta si nos permitimos asumir esto este argumento si ciertamente debilita la probabilidad de que Dios exista debilita la probabilidad de que Dios exista como Dios ha definido como Dawkins ha definido a Dios o sea el Dios cuya probabilidad se debilita es el Dios que Dawkins ha definido demuestra o mejor provee evidencia empírica en contra de la existencia de Dios por supuesto es posible que Dios decida diseñar las especies en un de un modo evolucionario que trae una gran cantidad de desperdicio y de desorden sin embargo este argumento nos da alguna razón para pensar que esto no es así cuando digo esto no estoy ofreciendo un acuerdo esto no constituye un acuerdo de que tenemos una prueba en contra de la existencia de Dios esto es porque en principio este argumento puede ser aplastado por otros por otros fundamentos fundamentos que favorecen la existencia de Dios o fundamentos que van en contra de la evidencia empírica original un argumento inductivo satisfactorio puede sostenerse como una prueba de su conclusión solo después de que no se ha encontrado un fundamento suficiente en contra de que sea aceptado ahora bien Dawkins considera brevemente y despacha rápidamente los argumentos estándar para la existencia de Dios es lo que hace en el capítulo 3 de su obra y desprecia las experiencias que algunas personas tienen sobre Dios como como sin ningún valor yo no voy a tomar aquí yo no voy a examinar su rechazo esos argumentos más bien me voy a limitar a presentar evidencia adicional que se refiere a la evolución de las especies y que contradice y que debilita el argumento de Dawkins o sea voy a presentar evidencia contraria contra evidencia pues contra la conclusión y contra la primera premisa hay un argumento de Richard Swinburne del orden en el en el tiempo para hacer un diseño aplicado a la evolución el argumento de Swinburne diría esto que la evolución de las especies muestra un orden en el tiempo si consideramos millones si consideramos cientos de millones de años cuando el orden en el tiempo se ancla en las leyes relevantes de la naturaleza estas leyes determinan uniformidad en los efectos causales de un tiempo de un momento a otro momento este orden en el tiempo supera o trasciende la falta de orden en el espacio que se requiere para la historia evolutiva de las especies me llama mucho la atención esto de Jellman que él no entra a defender frontalmente el diseño inteligente sino más bien lo que está diciendo aquí dicho con otras palabras es que los desórdenes parciales aparecen superados por un gran orden que cubre todo el proceso hago la comparación con una casa una casa es construida por un albañil ese albañil no obra como un robot entonces es posible que el albañil entre y salga a veces se queda pensando un rato a veces se pone a fumar un cigarrillo entonces se acuerda que la mezcla se está secando mucho le echa un poco de agua a la mezcla revuelve llama a la esposa le echa un chiste a un compañero todos estos pequeños actos que he descrito no construyen no construyen la casa fumarse el cigarrillo llamar a la esposa o echar el chiste no construyen la casa todos estos actos pequeños actos que realiza el albañil podemos decir que son pequeños desórdenes pero si yo extiendo mi escala temporal entonces me doy cuenta que en esa escala temporal este hombre finalmente construyó la casa entonces si yo desciendo a los detalles puedo ver que el proceso evolutivo tiene mucho desorden y que desperdicia recursos y energía pero si yo miro el conjunto en el conjunto yo digo espérate porque si puede ser que haya aquí algo inteligente ese es el argumento en contra de la conclusión y me parece un argumento muy fino también yo no puedo tomar en síntesis yo no puedo tomar el desorden propio del proceso evolutivo como la demostración de que no hay una inteligencia detrás del proceso evolutivo así como yo no puedo tomar la foto del albañil fumándose el cigarrillo o la foto del albañil o la grabación del albañil echándole el chiste al compañero eso no lo puedo tomar como una especie de evidencia que muestra que el albañil no es inteligente evidencia contraria a la premisa vayamos devolvámonos a la primera premisa en el argumento revisado de Dawkins en nuestra experiencia los productos diseñados vienen a través de procesos que muestran las marcas del diseño estos procesos recordemos son la economía para nosotros familiar la economía de esfuerzo y de materiales apropiada o adecuada a la tarea que hay que hacer y el proceso de avance el proceso inteligente de avance que se muestra hacia una determinada meta para evaluar la fortaleza de esta premisa quiero distinguir entre macro y micro niveles de proceso de diseño es decir está aplicando al proceso lo que nosotros hemos dicho antes del albañil piense usted considere que un proceso de diseño puede mostrar inteligencia en el nivel macro y no en el micro entonces él no da mi ejemplo del albañil sino lo de hacer café cuando estoy haciendo café por ejemplo en un nivel micro yo puedo seguir el proceso inteligente típico del diseño pero debajo de eso hay niveles micro en los cuales los patrones típicos de diseño no están entonces si yo miro por ejemplo el proceso de hacer café supongamos una persona que sigue paso por paso lo que hay que hacer para preparar un buen café esa persona que está haciendo toda esa preparación está siguiendo un proceso inteligente pero si yo descendiera a las células de la mano de esa persona o si yo descendiera a los átomos de la cuchara con la que echa el café en la cafetera en esos átomos yo veo diseño entonces fíjate como rechazamos la conclusión por aquello del orden en el tiempo y rechazamos la premisa por la escala macro o micro si yo miro por ejemplo los sucios los sucios que están los zapatos del albañil eso no tiene nada que ver con la casa y si se le soltó el cordón de un zapato eso no tiene nada que ver con la casa pero es que yo tengo que ver el conjunto del proceso tanto en el espacio como en el tiempo así que aquí está mi punto el dios de Dawkins se define como creador del universo y su diseñador este es un diseño a gran escala que está más allá de la escala del diseño de los procesos con los que nosotros estamos familiarizados entonces yo no puedo medir la escala del diseño de dios no la puedo medir de esa manera y doy un último ejemplo llegando al final de nuestra de nuestra reflexión doy un último ejemplo consideremos un aprendiz de pintura un aprendiz de pintor que llega al taller de un pintor sabemos que muchos cuadros han empezado llenando todo el lienzo con un color ese era una ese era un estilo de trabajo que tenía por ejemplo Velázquez es el famoso pintor español si un pintor si un aprendiz de pintor llega al taller de Velázquez y lo ve simplemente preparando una tinta negra y echando tinta negra ahí seguramente saldrá pintura negra digo mejor seguramente saldrá al taller de Velázquez diciendo si eso es ser pintor pues yo también soy pintor por supuesto él se está perdiendo las semanas o meses de trabajo que luego utiliza Velázquez para dejar el retrato de Cristo crucificado el famoso Cristo de Velázquez ustedes pueden ver los detalles de este argumento en el escrito porque repito lo voy a dejar lo voy a dejar voy a dejar un enlace para que ustedes puedan leerlo completo si decían pero ahí están los argumentos fundamentales para concluir Dawkins se propone convencer al religioso creyente al creyente que tiene fe de que Dios no existe después de examinar sus argumentos concluyo que Dawkins no ha logrado lo que quería su exagerada confianza en haberlo conseguido está en fuerte contraste con lo que en verdad ha logrado bueno no es poco recorrido el que hemos hecho esto requiere digerirlo esto requiere volver sobre los artículos ustedes ven que lo mejor que he encontrado pues lo he encontrado en inglés esto requiere volver sobre los artículos requiere profundizar y requiere darnos cuenta de algo con lo que yo quisiera concluir es absolutamente lamentable que por este tipo de argumentación que en realidad no es argumentación es más propaganda que otra cosa que por este tipo de argumentación haya personas que digan ah entonces no creo en Dios es sumamente triste que por argumentos que se ve que son insuficientes y cojos una persona sea parte de Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén de Dios y al Espíritu Santo